Y lloré que decidí. A수ivé, habité, habité. ¡Ola! Por qué fu definitions. A Gabriela, más sobraré a ti Y nunca más empezaré Solo es triste otra vez Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Y ahora... ¡Tengo amado mi sombrero! Y somar al amor que había llegado ¡Oye! Mil gracias por tanto y tanto amor ¡Vivo enamorado! ¡Vivo enamorado! ¡Qué feliz estoy! Ya todo he olvidado Y a todo el pasado Ya le dije adiós ¡Ahora! ¡Ahora! Mi amor, mi amor, mi amor, te quise Mi amor, te amé con toda la fuerza de mi corazón Pero tú no fuiste capaz de pensar de que yo iba a seguir luchando ¡Vivo en tu corazón! ¡Gracias por tanto y por tu amor! ¡Vivo enamorado! ¡Vivo enamorado! ¡Vivo enamorado! ¡Vivo enamorado!